Más de una semana tienen los vecinos del Cantón de Pérez Celedón que no se les recoge los desechos por parte de la Municipalidad de Pérez Celedón. Según explican, esto se debe a que por los diferentes bloqueos que se mantienen en la Interamericana Sur, en sectores como Loma Verde la semana anterior y ahora en Brasilia, pues limita el paso de las carretas que tienen que trasladar esos desechos hasta Acerrí. Estamos en el sector de Barrio Valverde, un sector muy cercano acá a la ciudad de San Isidro del General, donde ustedes como pueden observar prácticamente los basureros están repletos de desechos. Veamos esta noticia. Más de una semana tiene la Municipalidad de este Cantón que no recoge los desechos sólidos debido a los bloqueos. En barrios como el Valverde que está a pocos minutos de la ciudad de San Isidro del General, la cantidad de desechos en las calles es bastante. La molestia a los vecinos es grande debido a que eso representa un problema de salud pública. Fatal, fatal porque al menos yo tengo ahí mi basurero y ahí pasan y me dejan sacos y me dejan cosas, o sea, no es mi basura. Pero qué puedo hacer si me los dejan en la noche y no tengo cámara. Y al que tuviera, qué puedo hacer, sí. El tema de los bloqueos, ¿está afectando la recolección? Por supuesto que sí, eso es. Allí nos mandaron comunicados también que no iban a recoger porque hasta el nuevo aviso y el nuevo aviso ya amaneció y se sacó ahí. ¿Otro más? Confiero usted que ya eso es un asunto bastante preocupante, es un asunto de salud pública. Sí, ya es un asunto preocupante. Eso no puede seguir así. Esos bloqueos y toda esa cuestión es fatal. Sí, pero ahí. Yo no puedo hacer nada, en mi caso. Que yo soy adulto mayor y ni salgo de aquí de la puerta para afuera. Y como que meter la basura y todo, como que tampoco. Tendría que meterla hasta la que no es mía. Y yo meto la mía y la que me dejan ahí, ¿qué? Gente que se aprovecha, dice usted. Gente que se aprovecha, exactamente. Ahí vienen y le dejan, amanece el saco ahí, no sé quién. No voy a meter todo ese montón de basura a mi lote. ¿Y se preocupa que en algún momento hasta moscas y todo lleguen? No, ya eso va a ser el uno que puede arrimar uno porque ya de eso salen unos malos olores. Se para Dios que hay ahí, no se puede, se guarden. Y yo que padezco los pulmones, no, no, yo ahí no me rimo. Nada más veo y de mi modo. Nada más estaba por tomarle una foto y subirla. Tener paciencia es lo único. Sí, tener paciencia, sí, tener paciencia. Y entonces de ahí yo no puedo hacer nada contra eso porque si yo pudiera recoger solo lo que es mi basura, la recogería inmediatamente. Pero lo que no es mi basura, ¿cuántos sacos hay que no son míos? En lo que va a las manifestaciones, unas 530 toneladas de basura aún no se recoge y la cifra incrementa debido a que no se tiene una fecha para que se puedan pasar las caretas que trasladan los desechos hasta el relleno en Acerrí. Según el proceso de gestión ambiental, esta cantidad suma lo que recoge el municipio y los privados que brindan el servicio en otros puntos del cantón que no llega con los recolectores. Los lunes se recogen 85 toneladas, o sea, ya se suman dos lunes. Los martes se recogen unas 90 toneladas, es decir, ya se llevan dos martes. Mientras que el miércoles 60 toneladas, el jueves son 90 toneladas y los viernes 30 toneladas. Y es que esta cifra incrementa cada día. Según explican en la Municipalidad de Pérez de León, en la Oficina de Gestión Ambiental, han tratado en varias ocasiones de conversar con los dirigentes. En algún momento se habló de la posibilidad de que en esos pasos intermitentes se le posibilitara la oportunidad de pasar las carretas. Sin embargo, como hemos informado en TV Sur Noticias, ya el cierre se encuentra totalmente en ese punto, en el sector de Brasilia, y no permiten el paso de ningún tipo de vehículos. Veamos aquí los detalles. Nosotros el día de ayer efectivamente comunicamos que íbamos a retomar todo lo que era la recolección de residuos ordinarios, lo que comúnmente se conoce como basura, en el sector 4, que es la que corresponde los días lunes. A media marcha tuvimos que dar una orden de suspensión porque las carretas que ya venían de camino no iban a poder llegar por el nuevo bloqueo que se hizo en el sector de Brasilia. Intentamos conversar en ese momento con algunos de los dirigentes si no fue posible que nos permitieran el paso de las carretas hacia lo que era el centro de transferencia de residuos sólidos, que está en las juntas de Pacuar, y pues en viceversa, porque los residuos sólidos de Pérez Celedón van al relleno sanitario de Acerri, de la empresa Evi. Entonces, por eso y ante la falta de algún espacio para poder trasladar los residuos sólidos y ante la falta de rutas de acceso para poder trasladar los residuos sólidos, fue que tuvimos que ayer mismo suspender de forma indefinida la recolección de los residuos a nivel de cantón, porque aunque hay lugares donde vienen personas que llevan sus residuos a la planta de transferencia, pues a ellos también les estamos teniendo que decir que todavía no les podemos recibir en las juntas de Pacuar. Y es que no se pueden usar las rutas alternas para el paso de las carretas cargadas. Esta semana ya teníamos todo coordinado con la empresa de comenzar a dar el servicio de forma normal, estábamos enviando nuestras carretas por el sector de La Bonita, entonces ahí pues teníamos un flujo, un tránsito de carretas importante, el problema fue que ante el cierre nuevo que se hizo en el sector de Brasilia, pues ya no tenemos rutas alternas, ya no tenemos rutas alternas, nosotros tenemos camiones que miden 22 metros de largo aproximadamente, con todo el trailer y la carreta, hay carretas que llegan a pesar hasta 70, 75 toneladas, entonces las rutas alternas que tenemos no son para camiones de esta envergadura, no puedo yo jamás poner un trailer de estas dimensiones a bajar por la cuesta del aeropuerto John, entonces nos quedamos encerrados básicamente con los residuos que teníamos en la planta de transferencia, sin posibilidad de sacarlos hacia el relleno sanitario y también sin posibilidad de meter nuevas carretas para recoger todo lo que está en las calles de los barrios y del centro de San Isidro que está en la acera. Esta es una afectación total, pues el servicio de recolección de desechos está detenido. Ha salido información de que nos mandan banners, de que los camiones de basura sí pueden pasar, bueno, en realidad no está siendo así, por lo menos con las carretas de residuos no está siendo de esa manera y es una afectación que tenemos ahorita a nivel de todo el cantón de Pérez Celedón, ya que desde la semana pasada nosotros tenemos prácticamente el servicio completamente detenido, solo estamos ofreciendo el servicio de recolección de residuos orgánicos y de reciclaje, pues con todos los atrasos que significa, verdad, estar pasando el Alto de Alonso o estar pasando el Loyón, pero sí se están ofreciendo al menos esos servicios. Eso sí, aclaran que sí se brindan los servicios de recolección de desechos orgánicos y de reciclaje. Ahorita el problema que tenemos es que nosotros no podemos dar una fecha, no tenemos claro cuándo vamos a poder reiniciar el servicio, estamos dando algún tipo de soporte a sitios esenciales, entiéndase al hospital, por ejemplo, donde no podemos no recolectar, y entonces en los barrios, en el centro inclusive, en la recta de Palmares, no tenemos todavía alguna fecha estimada, porque nosotros ya teníamos todo para comenzar y no nos ha sido posible, verdad, entonces a las personas, bueno, decirles primero que hay que separar bien los residuos, verdad, para minimizar la cantidad de basura que tenemos, nuestras rutas de reciclaje están completamente normal, nuestras rutas de orgánico están completamente normal, la basura, pues hay que guardarla, no podemos dejarla en las calles, porque si no los animales, verdad, los perros, los gatos, van a abrirla y lo que nos va a generar es una mayor cantidad de contaminación. La municipalidad estará informando a través de las páginas o redes sociales, oficiales y a través de medios de comunicación, en el momento en el que ya podamos retomar de nuevo la recolección de los residuos a nivel cantonal. Según el encargado de gestión ambiental, por el momento no se tiene una fecha definida para cuándo van a recoger esta cantidad de basura y esos basureros van a seguir incrementando en la cantidad de bolsas, porque como veíamos en la información, también los vecinos informan que algunas personas también se aprovechan para dejar aquí sus desechos.